Aquí, de que después de los lamentables hechos del atentado contra el presidente Trump, lo mejor para esa nación, para darle tranquilidad a esa nación, para enfrentar la crisis que tienen, que padecen como un gesto del inicio de una etapa nueva de renovación, de transformación, de cambio, para enfrentar la decadencia, lo mejor hubiese sido un encuentro entre el expresidente Trump, el presidente Biden, para llegar, cuando menos, a un acuerdo. Por eso, porque coinciden todos de que no debe de haber violencia. ¿Creen en Dios los dos? Creo que el presidente Trump es evangélico, el presidente Biden es católico. A ver, vamos a buscar la pacificación en nuestro país y vamos a dar un primer paso para controlar la venta indiscriminada de armas. Pues no. Ayer se lleva a cabo la Convención Republicana y un asesor del presidente Trump dice que ellos están por la segunda enmienda en donde todos deben de tener armas. Todos deben de tener o contar con la posibilidad de tener un arma. Me acuerdo cuando estuvieron casos realmente lamentables, ¿no?, de la muerte, el fallecimiento de niños en una escuela. Y escucho que la propuesta que estaban haciendo era de que los maestros fueran armados. O sea, ¿cómo un maestro lo va a enfrentar? a un alumno que dispara. ¿Qué es eso? Entonces, ese autoritarismo es otro distintivo. Por eso se burlaban, se entiende. Cuando hablo abrazos, no balazos, pues ellos no creen que la paz es fruto de la justicia. Y ellos, no estoy hablando de todo el pueblo, estoy hablando de estos políticos, piensan que van a enfrentar la violencia con la violencia. ¿Van a resolver su principal problema, que es el consumo de droga, que dolorosamente significa que pierdan la vida, cien mil jóvenes cada año, por el consumo de droga, por el consumo de fentanilo? ¿Lo van a resolver solo con el uso de la fuerza? No. No. Porque ese es un problema social. Eso lo tienen que resolver, haciendo una revisión de cómo eran las costumbres protestantes. ¿Por qué han perdido esas costumbres? Porque había una ética protestante cuando la fundación de Estados Unidos. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está la integración de las familias? ¿Dónde está el amor a los jóvenes? O sea, si no se va al fondo, a las causas, va a ser muy difícil. Y ese es el principal problema que tiene. Entonces, todo es la fuerza, la mano dura, el autoritarismo. No. La paz es fruto de la justicia, repito. Y no se puede seguir aplicando la ley del talión. Esto no es ojo por ojo, diente por diente. Ya lo decía Tolstoy. Si fuese eso, nos quedaríamos todos chimuelos y tuertos. Nosotros los mexicanos tenemos un pasado de muchos valores culturales, morales, espirituales. Y eso es lo que nos ha salvado. Eso nos ha salvado. Por eso, una de las recomendaciones que yo respetuosa y modestamente hago es que sigamos manteniendo nuestros valores. que cuidemos esos valores porque de eso depende. Si tenemos una familia integrada, si seguimos siendo fraternos, como somos, en lo familiar, si seguimos teniendo vida comunitaria, como que todavía hay en varios pueblos del país, si seguimos siendo buenos, vamos a seguir siendo felices. Y tenemos que insistir en eso y atender mucho a los jóvenes, mucho, mucho, mucho a los jóvenes. Porque nosotros tenemos problemas de inseguridad, de violencia, homicidios, pero no tenemos, proporcionalmente hablando, el mismo problema, el grave problema del consumo. Si nosotros no atendemos esto y por crisis, por pérdida de valores, de principios morales, espirituales, y por crisis, termina por imponerse por completo el individualismo, el egoísmo, el materialismo, entonces sí va a crecer el consumo de droga y va a crecer la violencia y entonces sí no tendríamos posibilidad de vivir en una sociedad mejor. Entonces hay que estar atendiendo constantemente a los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.